Hola, muy buenas tardes mis amigos, saludando con el cariño de siempre Vamos a hacer un pequeño tour en lo que es la costera Miguel Alemán Vamos a emprender un pequeño viaje para que nos motivemos a visitar estas hermosas playas de Acapulco Saludos a toda la banda de Acapulco y de Tres Palos, de nuestra hermosa República Dominicana Saludos a todos, compartan el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!